...y saludos para la producción de Bautista, Bautista Orellán, siempre patrocinando los mejores eventos, ¿verdad? Así es que nos vamos al ritmo de cumbia, para la gente que ya está pidiendo sus peticiones Y nos vamos, nos vamos con el gallo, con el gallo, el gallo tuerto A ver señores, a ver, hay otros Tengamos muchas ganas de ir para su cumbuete, doña Mari Aunque sea pecar chacalines, a que nos coma la cruz a la jaiba Ahora, ¿verdad? Ok, ahora sí señoras y señores, todos listos Ya están haciendo cancha los meseros, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito, los meseros se ven trabajando, ¿verdad? Nomás está puro en el chile ahí platicando Ay manita, mía te caí, mía te caí, mi marido llegó borracho ¿Verdad? Vamos a ver señores, señores, arriba de cumbia, se llama ¡El gallo, el gallo tuerto! ¡El gallo tuerto! ¡Con mucho cariño! ¡Para como ha dicho el mauchista! ¡Vale ya! ¡Se murió el gallo tuerto! ¡Y tirada de aquí la llena! ¡Se murió el gallo tuerto! ¡Y tirada de aquí la llena! A las cuatro de la mañana, de cantar en la cocina A las cuatro de la mañana, de cantar en la cocina Un traje de chiquillaba, y en el barco se murió Un traje de chiquillaba, y en el barco se murió Combré mi hija y tomó, a veces me tomó Combré mi hija y el sol rollo, a veces me tomó Un traje de chiquillo, rollo, rollo Foreí, un traje de vino, modena Eros ros 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 Un traje de chiquillaba, y más feliz Unaagonia a la picada Un traje de chiquillaba, y más feliz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!